...huesos y son casi imposibles de remover. El mensaje del gobierno es claro y contundente. Los padres de familia no deben pagar nada por la educación de sus hijos en colegios oficiales. El presidente Santos se reiteró que el sistema escolar es gratis y pidió a las familias denunciar si algún plantel intenta cobrar por matrículas, pensiones o dotación. Desde Cartagena el jefe de estado pidió a los padres de familia denunciar los casos de instituciones educativas públicas que cobran ilegalmente por el estudio de sus hijos. Nada, padres de familia, ni un solo peso, todo es por cuenta del estado, ni un solo peso. Y los padres de familia no paguen. El presidente Santos dijo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo presupuestal para que todos los niños y jóvenes tengan educación de calidad y gratuita desde preescolar hasta el grado 11. Hay plata suficiente, entonces que por favor seguidores secretarios de educación en todo el país muy vigilantes que no se aprovechen de los padres de familia. Las denuncias podrán presentarse ante el Ministerio de Educación o en las Secretarías de Educación en las regiones. Hay una noticia que llena de esperanzas.